Hola que tal a todos, bienvenidos a Tato Games Y en esta ocasión tenemos un gameplay de Clash Royale Si, gente, a ustedes les gustó mucho el gameplay anterior Donde empezamos con toda esta aventura, si, ganando algunas partidas y perdiendo las últimas Que fue algo inesperado, pero no importa Tenemos esta cuenta aquí todavía en 375 copas Estuve jugando algunas partidas como para dejarla un poquito más arriba Y que no nos costara, o no nos tomara tanto tiempo volverla a subir a 400 copas Así que primero vamos a abrir algunos cofres que he estado esperando para abrir en este gameplay ¿Listo? Vamos a abrir primero este cofre de coronas que los hice esta tarde Me dieron una choza, algo que estaba diciendo en el gameplay pasado Que no tenía chozas, me dieron más duendes Why not? Este cofre gratis, oro Bueno, algo es algo Y este cofre de oro, que me salió ayer, si no estoy mal jugando Me salió hace poco este otro cofre de oro, así que en el próximo gameplay vamos a estarlo abriendo 50 de oro, 2 bombarderos, 3 caballeros Men, no me dan nada Bueno, al menos podremos mejorar el gigante Hay algo que vi aquí en la tienda Que es esta bruja Podríamos comprarnos la bruja para armar el desorden y empezar a subir más rápido arenas Ya que esta bruja es muy buena y poca gente en estas arenas sabe pararla ¿Cómo la vamos a comprar si no tenemos oro? Pues men, vamos a utilizar las gemas que tenemos Vamos a comprarla, no me importa nada Vamos a utilizar estas gemas, vamos a comprar mil de oro Si señor, nos gastamos Pero bueno, no importa Comprémonos la bruja, si Tenemos una bruja Vamos a mejorar la flecha Compramos una flecha Ahí tenemos ya para mejorar Y vamos antes de empezar a jugar las partidas Primero que todo vamos a cambiar lo que vamos a cambiar aquí ¿Listo? La bruja la vamos a cambiar por estas muchachas No las necesito, me dan igual Y vamos a cambiar estos duendes por esta bola de fuego ¿Si? Así el elixir, el coste del elixir no me va a quedar tan alto ¿Si? Vamos a mejorar la Valkiria Creo que todavía tenemos oro para mejorar todo esto Posiblemente subamos a nivel 3 No sé si me dé para subir a nivel 3 Yo creo que vamos a subir a nivel 3 aquí Si señor, aquí subimos a nivel 3 Así que vamos a hacer una combinación Como de príncipe y bruja Vamos a ver si nos funciona Espero que no Nos tocó contra un nivel 4 men Vamos a poner la bruja primero por aquí Oh my god Y este man por aquí Rápido para que nos tanquen daño Lo principal es proteger las torres ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta Si no protegen las torres Vamos a poner esto aquí Nos van a matar el gigante Oh my god ¿Se alcanzó a salvar? Oh my god Mira lo que pega esa mosquetera Miren la cantidad de esqueléticos que tenemos Este man ya tiene esbirros Oh my god Bueno no importa Ponemos esto aquí Lo bueno de los duendes es que solo vale 2 Solo miren el daño que tenemos Miren la cantidad de esqueléticos que he generado con la bruja La bruja es una carta muy buena en estos niveles En estos niveles Como les digo hay gente que no sabe frenar esto Y mira men Esto es una partida muy ganada Muy fácil Ganamos muy easy Ahí tiene la bruja haciendo todo su daño Comprobado Valió la pena gastar esos mil de oro Bueno esas 60 gemas Conseguimos un cofre de plata A ver si nos dan algo mejor 4 Subimos arena a foso de huesos Dios mío Aquí si podríamos desbloquear los esbirros Gente Si tienen retos para mi Con lo de Clash Royale Bien pueda me lo van diciendo Oh my god creo que se murió Ay no no se murió No se murió Me lo van diciendo Si Yo voy tratando de hacer los retos que ustedes me pongan con este juego Si hay retos que uno se puede plantear Por si no lo sabían Así que Bienvenido Oh my gosh Ahí me borraron todo Con mucho gusto yo trataré de hacer esos retos Solo que sin miedo Dígamelo También Algo que debo recordarles Es que activen las notificaciones de este canal O si no Se van a perder Los Los juegos que voy a estar subiendo No solo voy a estar subiendo Clash Royale También voy a estar subiendo otros juegos Solo que todo a su tiempo Apenas estamos empezando Hemos unido el 3 Parámoslo acá Rápido Esto es lo bueno de los esqueleticos También que puede ir frenando el caballo Muy rápido Miren Miren es que La bruja La bruja es muy buena Mira mira eso como genera esqueletos No demora generar esqueletos de nuevo Oh my god Nos tiraron una bruja Pero Nuestra bruja es mejor Vamos Yo creo que estos esqueleticos Se pueden Pueden notar que no he utilizado las flechas hasta el momento Mira eso Oh Puse el príncipe muy atrás Bueno Yo creo que se me alcanza a morir Si Igual se iba a morir la La mosquetera Vamos a ver Vamos a ver Cuanto daño alcanzamos a hacer con ese príncipe Ven El príncipe y la bruja Son dos armas letales en estas arenas Digo en estas arenas Porque más arriba Se vuelven un poquito ya como Difíciles de usar O sea que funcionen bien Lo digo ya por experiencia Si yo llegué a usar mucho la La bruja Y lo del príncipe Y toda la cosa Lógicamente hay gente que si le funciona No voy a decir que no funciona Tampoco Tampoco Vamos a esperar No se si esperar 5 Vamos a esperar 5 Y vamos a sacar la bruja de una vez No me importa nada Vamos Vamos a poner el príncipe acá Cuídenme a la bruja Sea como sea Cuiden a la bruja Eso Mire es que Lo mataron No tiraron O sea El debió tirar a matarme Vamos a poner esto adelante El debió tirar a matarme a la bruja La bruja es muy fastidiosa Por todos los esqueléticos Que generan Entiendan eso Si no matan a la bruja Van a seguir generando esqueletos Y va a pasar esto Que vamos a ganar Muy fácil Ahí tienen Otra victoria Muy fácil Taza Finorosí Como se llame usted Lo siento Pero ahí nos ganamos 7 horas Recuerden también Que cuando tenemos Todos los espacios De cofres llenos No se puede hacer nada más Probemos la última partida Con esta combinación Para que Quede constancia De que esta combinación Es letal Vamos a ver Vamos a ver A ver Que ponemos de primero aquí Podríamos colocar La valquiria de primero Y la bruja de atrás ¿Listo? Para que vayan Generando esqueleticos Los esqueleticos Son muy buenos Porque Uno de los menos Precia Eso Ahora si Uno de los menos Precia Pero esos esqueletos Hacen mucho daño Men Men Oh my God Van a matar a la bruja Bueno No importa No importa No alcanzo a vivir La bruja Lo siento Oh Se nos salió algo aquí Bueno No importa No importa Igual no pasa nada Oh my God Vamos a poner esto Aquí Para que el peca Se desvíe rápido Y vaya cascándole Al gran dote Mientras la torre Lo manda a él Esto es una estrategia Que se puede usar Para que sepan Si Ponga el Vamos a hacer la bruja Para matar a este gigante El gigante Póngalo a un costado Para que el peca Mientras camina Hacia el gigante Tenga que Recibir más daño De la torre Si lo ponen Directamente Enfrente del gigante Pues le van a Ayudar al peca Si Le van a mejorar La vida al peca A ver Le van a facilitar La vida Es que yo me enredo Hablando con esto Necesito es colocar Esta La del príncipe La de la bruja Funciona mucho Ya después del minuto Miren los esqueletos El daño que hace Y la bruja Todavía seguía Dándose duro Con el dragón Si ven Si ven Lo ponen a un lado Y todo funciona mejor Ya casi nos vamos Para el minuto No me había dado cuenta Que tengo el sonido Desactivado del juego Creo que este gameplay No va a tener sonido Bueno no importa Eso es lo de menos Como se me olvida Este detalle Men ese príncipe Pega muy duro El príncipe se puede parar Con cualquier carta Si Estructura O bueno Lógicamente que sea terrestre Porque si es bola Ahora el príncipe Va a seguir derecho Ganamos Men esta bruja Y este príncipe Pega muy duro Si Si quieren subir En los niveles bajos En arena 1 2 Y yo creo que hasta 3 Esta bruja Y el príncipe Van a servir mucho Si Téngalo muy en cuenta Ahí tenemos Men No sé No es que Nos faltaría Para la siguiente 800 800 copas Men Nos demoraríamos mucho Yo voy a seguir jugando Aquí fuera de cámaras Porque men Esto ya se volvería Algo aburrido Voy a tratar de ir Desbloqueando cofres Y consiguiendo Algunas carticas Para armar Diferentes masos Como les dije Por favor Díganme Déjenme retos En los comentarios De jugar con diferentes Tipos de masos A ver que hacemos ¿Listo? Gente Espero que les haya gustado Este gameplay No olviden Compartir Y darle like Comenten Todo lo que se les venga A la cabeza Que todo se sirve muchísimo Que estén bien Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!